Ahora, me toca a mi redención A los barrios de La Habana, que le gusta un pumbachá Con la guaracha y el mambo, con la rumba y el danzón No olviden, que ahora, voy de una ciudad Este guaguampo sabroso, que le brinda redención Ahora, me toca a mi redención A los barrios de La Habana, que le gusta un pumbachá Con la guaracha y el mambo, con la rumba y el danzón No olviden, que ahora, voy de una ciudad Este guaguampo sabroso, que le brinda redención Ahora, me toca a mi redención Baila la rumba, bailar el sol Ahora, me toca a mi redención Con party, vale pa' mi tambor Ahora, me toca a mi redención Pero mira, mamacita de mi vida, baila mi sol Ahora, me toca a mi redención Mi redención ya se pasó Ahora, me toca a mi redención Mi grona linda, baila mi sol Ahora, me toca a mi redención 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 Pero una mamacita de mi vida, caramba, goza mi sol, ahora le toca mi redención. Por favor y vale pa' mi tampoco, ahora le toca mi redención. Ay, negrona linda, goza mi sol, ahora le toca mi redención. Ay.